Parece tan sencilla amarte que estás aquí Sobre todo que este amor recién comienza a vivir Cada caricia, cada abrazo, cada rincón de ti Es una nueva aventura para mí Más tengo miedo que el día de mañana esto no exista más Tengo miedo a que esta historia tenga un final Tengo miedo a acostumbrarme tanto a ti A no sentirte cuando tú estés en mí Rozando mis ganas Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Que no pueda sobrevivir Que todo termine Ya sé que una mirada tuya me bastará Para sentir que estás en mí Que estás amándome Hoy basta un roce de tu cuerpo para saber Que tú estás sintiendo ahora lo mismo que yo Más tengo miedo que el día de mañana esto no baste ya Tengo miedo a que esta historia tenga un final Tengo miedo a acostumbrarme tanto a ti A no sentirte cuando tú estés en mí A no sentirte cuando tú estés en mí Rozando mis ganas Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Que no pueda sobrevivir Que todo termine Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Teo taking miedo a que este amor se ha salvado Gracias.